Con la aprobación de la reforma política electoral, desaparece el Instituto Federal Electoral y da paso al Instituto Nacional Electoral. En la Cámara de Diputados hemos tenido que darle tratamiento a temas muy relevantes, muy importantes para el caminar de nuestro país. La última reforma o tema al cual dimos tratamiento es lo referente a la reforma en materia político electoral, reforma constitucional. Y bueno, aquí destacar que el jueves pasado dimos tratamiento a este tema tan importante, lo cual fue debidamente analizado, tratado y aprobado. Primero decirte que el Instituto Federal Electoral, pues bueno, va a desaparecer y en su lugar se crea el Instituto Nacional Electoral. Con esta reforma política se permitirá la reelección. Entre lo más relevante de esta reforma político electoral, tenemos que, en lo que refiere a la reelección, los presidentes municipales, diputados locales, diputados federales y senadores, bueno, tendrán la posibilidad de reelegirse. A partir del 2015 y 2018. En el caso de los ayuntamientos, lo harán por un periodo consecutivo. En el caso de los diputados, podrán reelegirse hasta por cuatro periodos. Y en el caso de los senadores, hasta por dos periodos. La creación de las candidaturas independientes, donde ya para la próxima elección podrán contender los candidatos independientes, que también es importante resaltar. Señalan que si no se hace una buena función por parte de los servidores, no serán reelegidos. De tal forma, pues, que esto se considera como un avance importante. Importante en tanto que se le da al pueblo, a la comunidad, la oportunidad de calificar al servidor público, al presidente, al diputado, al senador. Seguramente, si alguien de estos funcionarios está en el interés de reelegirse, pero si no ha cumplido, pues, más le conviene que no lo haga. Ya que, seguramente, el pueblo no votará por él. Así es que, en ese contexto, quedó esta reforma. Para Nuestra Visión Noticias informó Oscar Camacho. Gracias. 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 Gracias.